Yo quiero en vida lo que me han de dar Después de muerto total para qué Si después de muerto siete pies pa' abajo No siento, padezco, ni escucho, ni nada Yo quiero en vida lo que me han de dar Después de muerto total para qué Si después de muerto siete pies pa' abajo No siento, padezco, ni escucho, ni nada Recuerden que he muerto al hoyo Y el vivo arreto yo Ese es un viejo refrán Pero esa es la pura verdad Yo quiero en vida lo que me han de dar Después de muerto total para qué Si después de muerto siete pies pa' abajo No siento, padezco, ni escucho, ni nada Todo lo arregla con un ay bendito Tan bueno que era Que descanse en paz Luego se olvida de pobre difunto Y sigue la fiesta Y no ha pasado, padezco, ni escucho, ni nada Yo quiero en vida lo que me han de dar Después de muerto total para qué Si después de muerto siete pies pa' abajo No siento, padezco, ni escucho, ni nada Muchos me suben de santo Para poder reencarnar Pero yo sigo gozando Por si no reencarno na' El puerto al hoyo Pero el vivo arreto yo El carro funebre se pierde de vista Vuelva las millas por la autopista Rapidito El puerto al hoyo Pero el vivo arreto yo Ay, déjenme gozar Pues cuando muera lo que quiero es hoyo El puerto al hoyo Pero el vivo arreto yo Y le digo hoy hondo, hondo, hondo Que me cierren hondo El puerto al hoyo Pero el vivo arreto yo Hasta el rosario va cantadito Pa' que se acabe más rapidito ¿Qué cosa? El puerto al hoyo Pero el vivo arreto yo Por eso mismo Es que yo cojo fia'o Cuando me muera Que otro se quede embrollado El puerto al hoyo Pero el vivo arreto yo ¡Fuerto al hoyo! ¡Fuerto al hoyo! ¡Fuerto al hoyo! Mira qué cosa En vida no te prestan ni un traje Pero te muere Y quinientos homenajes ¡Qué cosa! ¡Fuerto al hoyo! ¡Fuerto al hoyo! Pero el vivo arreto yo Viva la vida Muerto de la risa Puede, puede, muerto Espera la misa El puerto al hoyo Pero el vivo arreto yo ¡Fuerto al hoyo! ¡Fuerto al hoyo! ¡Fuerto al hoyo! ¡Fuerto al hoyo! Gracias.